¿Cómo estás Mariana? Hola Ivana, buenos días. Así es, esta historia, el asesinato de la joven de 22 años, Julia Chequetín, ha definitivamente conmocionado a los italianos por varias semanas, varios días. Hemos estado hablando de lo mismo aquí en este país y esa conmoción llegó a su máxima expresión, sin duda, este fin de semana, cuando cientos de miles de personas salieron a la calle a manifestarse este sábado, específicamente contra la violencia hacia las mujeres. Solamente aquí en Roma, más de 500.000 personas salieron a la calle a manifestarse, fue una manifestación muy pacífica, hubo algunos altercados, por ejemplo, algunas manifestantes pintaron con spray la entrada de la sede de una asociación provida y la primera ministra, Giorgia Meloni, calificó esto como actos de agresión. Llamó la atención, eso sí, la postura de Giorgia Meloni, considerando que es la primera mujer en la historia de Italia que llega a ser primera ministra, que no se haya mostrado más cerca de las manifestaciones y haya mantenido una postura más bien lejana y fría para con ellas. Pero como bien dices, es un crimen que ha conmocionado a los italianos hasta lo que va del año, más de 105 mujeres han muerto en manos de sus exparejas y de hecho después del crimen de Giulia han habido otros episodios de violencia machista aquí en este país. Eso ha llevado a que el gobierno también intente implementar medidas para proteger aún más a las mujeres. Se habla también de hacer clases, de hacer una especie de acompañamiento a la afectividad en los cursos de los liceos públicos de este país. Pero lo que llamó la atención y la polémica que se creó fue que la persona que estaría encargada de coordinar estos cursos es una persona que con anterioridad escribió algunos textos donde da la culpa a las mujeres de causar la agresión de sus parejas. Entonces ahí se generaron algunas polémicas y se está viendo qué es lo que se va a hacer. Lo cierto es que después del crimen de Giulia las llamadas aumentaron exponencialmente. Estas llamadas de mujeres pidiendo ayuda a un fono de ayuda que hay acá en Italia aumentaron muchísimo después del crimen de esta chica de tan solo 22 años. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, sabemos que el asesino de Giulia Filippo Turesta fue extraditado desde Alemania, llegó a Italia a principios de esta semana. Ahora se encuentra en la cárcel de Verona. Él ayer usó la facultad de no responder a las preguntas, pero también dijo que reconocía haber asesinado a Giulia Chequetín, a su expareja. Y dijo que también él quería explicarse por qué lo había hecho, porque ni siquiera él mismo era capaz de darse una explicación de qué fue lo que lo llevó a asesinar a su pareja. Hoy él debería haberse encontrado con sus padres en la cárcel de Verona, pero según la prensa italiana fueron los mismos progenitores del asesino que optaron por no mantener un encuentro con él en el día de hoy. Por otra parte, también el funeral de Giulia Chequetín, esta joven de 22 años, tendrá lugar la próxima semana en la ciudad de Padova, aquí en Italia. Ivana. Sí, Mariana. Hay algo que llamaba también mucho la atención cuando nos aproximábamos a este caso, que tiene que ver con el diagnóstico que tienen las manifestantes, que hablan ampliamente de un problema cultural, de una cultura machista que normaliza un montón de conductas con respecto a las mujeres y que eso no ayuda a este cambio de mentalidad que debe existir para proteger también más allá de las medidas de alejamiento contra los agresores que puede existir y para garantizar que las futuras generaciones no se vean involucradas en este tipo de relaciones tóxicas, donde el sentido de pertenencia es prácticamente absoluto. Hay toda una reflexión que ha dado este caso, ¿no? Exacto. Así es, Ivana. Hay que recordar que Italia es un país bastante conservador y también es un país bastante machista, sobre todo lo que va de Roma hacia el sur del país. Ahora ha habido varios estudios que dicen, por ejemplo, que gran parte de las mujeres aquí en Italia no tiene una cuenta corriente, gran parte de las mujeres aquí en Italia no trabaja también. Entonces todo eso entra seguramente a formar parte de esta reflexión. También se hicieron algunos experimentos sociales la semana pasada, donde se les preguntaba a los más jóvenes si está bien mirar el teléfono, el celular de la pareja o si dejarían que su chica fuera a bailar con sus amigas a una discoteca. Y llama la atención que muchísimos de estos jóvenes respondían que no, respondían que no les darían permiso, respondían que no confiaban en ellas y que está bien también mirar el teléfono de sus parejas. Entonces hay que hacer una reflexión profunda en lo que está pasando también, sobre todo con las nuevas generaciones y con los modelos que se están difundiendo a través de redes sociales. Sí. Muchas gracias, Mariana. Este tema, ojalá que a partir de esta lamentable noticia genere un punto de inflexión no solamente en Italia, en Europa y también en muchas zonas del mundo donde el tema del machismo sigue siendo un problema. Muchas gracias.